Porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo a la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo, escribo días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa. Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad, esa que después desmiento por mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, escribo porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño.